Buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Un juguete que de niño Con el alma ambicioné Pero resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Tu ojos estaba de pensar Serías mi penitencia En tu tiempo he de llorar Destacaron la experiencia Tu ojos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tu tiempo he de llorar Destacaron la experiencia Buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Un juguete que de niño Con el alma ambicioné Pero resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Tu rosal que es mi delirio Tu voz estaba de pensar ¿Qué sería mi penitencia? ¿Por qué serías mi penitencia? ¿Por qué serías mi penitencia? Con tu tiempo he de llorar Destacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosa Y mi alma está llorando Y mi alma está llorando